Bueno, hola, quería, no sé, no quisiera cantar una canción, que hace mucho que no cante, pero igualmente en verdad mejor, porque así no se pone a llover, y además que estamos en el viernes como que no quiero salir de casa entre fines de semana. Bueno, eso no tenía nada que ver, pero bueno, que quería cantar la canción de otra de I Say To Kill, Darling, o sea, casi no voy a cantar nada, pero es culpa de vosotros, y que yo lo acepto perfectamente, todo lo que me digáis en plan, wow, cantas mal, ya lo sé, ¿vale? Así que no os molestéis, si ponéis no me gusta, daré a entender que no os gusta, ¿vale? Porque es normal que no os guste, y eso, que igualmente espero que os guste un poco, porque me voy a focar y eso, y nada, que ya me contáis, comentad, Lo que vosotros queráis, enserio ahí, que yo lo voy a aceptar, aunque llore luego, es una mentira, o no, ahí lo vale, es que me encanta, es que esta canción era, hostia, vale, ahí nos va. ¡Gracias! 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 Bueno, supongo que, que tampoco lo hice tan mal, igualmente casi ni tanto, solo hago tonterías como, pero bueno, que lo siento mucho por el sonido, porque sé que se escucha como mi tío, me ve un poco más, se escucha, cric, 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 ¿vale? y que yo lo intenté en serio que yo lo admito que no canto bien y menos estando resfriada porque estoy muy resfriada pero no pasa nada gracias por mirar y en serio beso no es